Dile al locutor, hágame el favor Dicen por ahí que ya no bailo igual Que me vieron perderle al licor Dicen por ahí que me debo cuidar Que se nota que escondo el dolor Que ya tengo tiempo sin hablarte Que parece no soy la de antes Les digo no me importan los días que pasen Se pone difícil mirar pa' adelante Eh, eh, que me dijeron preguntas por mi por celos Y conmigo pones que eros pues y yo que esperaba Más que la enreda en el que nos quedamos Pero cuando yo te vi pasar volví y bajé la mirada Ya, 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 por favor ya cambie esa canción Ya, 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 diles que no me hablen del amor Dile al locutor, hágame el favor Por favor ya cambie esa canción Dile al locutor, hágame el favor Diles que no me hablen del amor Dile al locutor, hágame el favor Dile al locutor, hágame el favor Dile al locutor, hágame el favor Si tú quieres nos vamos de aquí escondidos los dos Pasamos el tiempo, camina, ven Y puedo enseñarte cómo se vive el momento Y dice así Ven, 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 si tú quieres Lo sufro por amor que de eso nadie se muere Y yo te llevo pa' mi cama si tú quieres Aunque últimamente no creo en mujeres Y yo te llevo pa' mi cama si tú quieres Aunque últimamente no creo en mujeres Ya, 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 por favor ya cambie esa canción Ya, 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 diles que no me hablen del amor Dile al locutor, diles que no me hablen del amor Dile al locutor, hágame el favor Diles que no me hablen del amor 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 Esa me la dedico con palabras de amor Tóqueme en otro tema Esa fue nuestra canción Y cuando la oigo recuerdo se fue con ella Esa me la dedico con palabras de amor, toqueme ya otro tema Esa fue nuestra canción y cuando la oigo recuerdo se fue con ella Dile al locutor, hágame el favor, por favor ya cambie esa canción Dile al locutor, hágame el favor, diles que no me hablen del amor Dile al locutor, hágame el favor, diles que no me hablen del amor Diles que no me hablen del amor, diles que no me hablen del amor Dile al locutor, hágame el favor, dile al locutor, hágame el favor